Muy, muy bien. Sí, algo. También en la montaña. Pues nos llevaron a muchas partes muy bonitas. Especialmente para mí yo sí quería ir a ver a mi abuelito. Pues ya 17 años de leerlo también a mi abuelita, verdad. Fuimos de la casa de mi tia Licha. Y a mi primo Caso también, que ya tenía 17 años que no miraba. No. Seis. Seis años que no miraba, verdad. Gracias por todo verdad. Me atuvieron muy, muy bien. Me gustaron muchas de las comidas que me hizo mi primo. mi prima verdad, muy trabajadora mi prima, muy linda, verdad, y gracias prima, esto pues claro yo me voy a llevar todos estos recuerdos, yo me los llevo para verdad, para ver que estoy para siempre, yo soy una persona que yo, si yo me acuerdo de muchas cosas verdad, aunque de vez en cuando se me olviden las cosas, pero no se me olviden las cosas verdad, pero y las cosas que no se me va a olvidar es que, estaba muy bien, y los quiero mucho verdad, y lo más importante fue que nos volvemos de ver de vuelta, verdad, muchas gracias, bye, y para las bellas también, bye girls,